Superfalla Un invento de la NASA Podrían eliminarme de tu mente Porque estoy en tu inconsciente Tu mirada nunca miente Aunque ayer cuando te fuiste No llevaste nuestro anillo en tu equipaje Con él no puedes compararme Mírame, no seas cobarde Ya estás tan lejos Buscando la manera de ser feliz Pero ya fallaron tus reflejos Tú vives y mueres por mí Hoy somos los dos Mira tan solo Date cuenta que te quiero En tu vida fui el primero No me intimidas con tu ego No tengo fortuna Pero soy el más sincero Para ti soy sordo y ciego Yo sé quién ganará este juego Oye Y tú sabes quién soy yo Ya estás tan lejos Buscando la manera de ser feliz Pero ya fallaron tus reflejos Tú vives y mueres por mí Hoy somos los dos Hoy somos los dos Hoy somos los dos Mira tan solo Date cuenta que te quiero En tu vida fui el primero No me intimidas con tu ego No tengo fortuna Pero soy el más sincero Para ti soy sordo y ciego Yo sé quién ganará este juego No tengo fortuna B.U.S. B.S. 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 No tengo fortunas Pero soy el más sincero Para ti soy sordo y ciego Yo soy quien ganará este juego Oye